Esto es Salud Revelada, donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, su guía en esta exploración. Durante 15 años como entrenadora y educadora, mis perspectivas sobre cómo lograr el bienestar han cambiado. Lo que no ha cambiado es mi pasión por aprender y por compartir mis revelaciones sobre la buena salud. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de responsabilidad. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. La atención plena. Casi todos los días hay momentos en que me pierdo en memorias o preocupaciones sobre el futuro. Por ejemplo, esta experiencia de no prestar atención al momento presente es algo muy común y no es un problema en sí. Simplemente es la naturaleza de la mente de pensar, recordar y predecir. Pero si la mente no está presente, es posible que se pierda las experiencias importantes de la vida. Además, estar más presente puede contribuir al bienestar. La atención plena puede tener varios beneficios para la salud, como mejorar el sueño, reducir la ansiedad y la depresión, bajar la presión arterial, mejorar la habilidad de sobrellevar el dolor y ayudar que uno tome decisiones más saludables. Según los Institutos Nacionales de Salud, es posible entrenarse para concentrarse en el momento presente. Se vuelve consciente de lo que ocurre en su interior y a su alrededor, sus pensamientos, sentimientos, sensaciones y entorno. Observe estos momentos sin juzgar. Esto se llama atención plena. La atención plena es algo que se puede practicar en todas las circunstancias por simplemente prestar atención completamente a lo que está ocurriendo. Pero cuando es la naturaleza de la mente de volar a todas partes, ¿cómo se puede practicar la atención plena? La meditación es una práctica que podemos usar para desarrollar la atención plena. La práctica no tiene que ser muy larga, pero es importante practicar todos los días. Por ejemplo, medito por 5 a 10 minutos todas las mañanas. Y hay varios métodos para la meditación. Según autora y yogi Nishila Joy Devi, es importante que escojas uno que te guste. Hoy comparto otra práctica de meditación en la tradición de yoga que se llama tradhaka. Tradhaka es la práctica de contemplar o mirar fijadamente a un objeto, usualmente una vela u otro objeto que te hace sentir paz, inspiración o alegría. Según la autora Devi, tradhaka es una buena práctica para cuando la mente está muy activa y sirve para enfocar y calmar la actividad mental. Para practicar esta meditación, primero prepara por sentarte cómodamente con la espina recta y pon el objeto de inspiración como una vela encendida al nivel de los ojos a una distancia cómoda. No es necesario poder ver todos los detalles. Ahora, presta atención al cuerpo y anota si todo se siente cómodo. Inhala lentamente y exhala aún más lentamente, soltando cualquier atención del cuerpo. Repita esto varias veces. Inhala y exhala soltando la atención. Después, mira ligeramente al objeto. Quédate con el objeto, observando la calidad y sintiendo la experiencia interior de mirar. Parpadea cuando es necesario. De vez en cuando, cierra los ojos para descansarlos. Y al cerrar los ojos, intenta ver el objeto en la mente. Deja que esta visión interior te lleva más adentro, tal vez notando un espacio interior de tranquilidad. Si se nota que la mente se va con una memoria, un juicio, una preocupación, abre los ojos y cariñosamente guía la atención de nuevo al objeto. Sigue este ciclo de mirada exterior y interior por unos minutos. Para concluir la meditación, abre los ojos y toma unos respiros hondos, notando la experiencia de tranquilidad y atención plena. Esto fue una de muchas opciones para la meditación. ¿Qué prácticas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música de este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar cinco minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos cinco minutos, te invito a cuidarte usando una de estas prácticas compartidas. A tu buena salud. ¡Gracias! ¡Gracias!